Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal y esta vez les traigo otra entrega de un video explicativo tutorial para Call of Duty Black Ops 4 y bueno, en realidad me he estado dando cuenta que bueno, si vieron este video que está aquí arriba que es de cómo mejorar tu puntería y precisión en Call of Duty Black Ops 4, bueno, esta entrega va a ser de cómo sacar más headshots más rápido en el mismo juego. Les voy a enseñar el setup que yo tengo y les voy a enseñar un pequeño, por así decirlo, momento en el que si saco saco varios headshots en una partida y les voy a enseñar cómo tengo seteada la clase y cómo se tienen que mover a la hora de hacer que el último tiro que salga de tu arma vaya directo a la cabeza y empieces a sacar todos esos headshots para ir directo a sacar todos los camos para todas tus armas y bueno, más o menos este setup que hice funciona sobre todo con subfusiles y bueno, vamos directo al video bueno señores, vamos directo al grano, si están aquí es porque en realidad ustedes quieren hacer los headshots un poco más rápido y están buscando sacar los camuflajes para sus armas para que se vean así bien bonitas y bien así todas pimped out, pero bueno, nada vamos directo aquí a create a class y bueno, aquí pueden ver la primera, esta es la primera arma a la que le saqué oro y en realidad la única si no vieron el video anterior, bueno aquí arribita la esquina superior derecha les voy a poner un card para que vayan al video anterior y vean más o menos el setup de cómo yo puse esta arma y cuáles fueron, cómo programé yo mi control, la sensibilidad que usé qué cosas apagué en el sistema, qué cosas no, para que más o menos puedan tener una guía vamos directo a esto, con esta arma, estos son los attachments que tengo, es los mismos que en el video anterior tengo el reflex side, que es el óptico, que es la mira con el puntito rojo es la predeterminada que siempre uso, no me gustan las demás porque simplemente tienen mucha magnificación y eso de que sea tanto zoom cuando estás en un mapa cerrado es muy jodido de usar, vamos a aceptarlo, es jodido de usar el siguiente attachment, bueno, es grip, que es para evitar, como para reducir el retroceso del arma un poco y tener mejor agarre y que los disparos sean más concisos y caigan todos en el mismo lugar después tenemos quick draw, que es para apuntar más rápido, tener esa fracción de segundo más rápido que tu oponente y el uso que tiene es nada más apuntar más rápido, o sea, es una fracción de segundo para subir el arma y apuntar un poco más rápido y así poder ganarle los gunfights a otros jugadores y después que adelantas el arma y la sudes de nivel, como podrán ver esta, la GKS ya la tengo en nivel máximo yo le pongo grip 2, que es como la mejora del primer attachment que eso sí, reduce un poco más lo que es el retroceso del arma y mantiene los tiros bastante concisos y este es el loadout que yo utilizo los camos para esta arma, bueno, ya saben todo lo que se necesita para el primero son 5 headshots, después son 10, 15, 20, 30 y así van escalando para todos los headshots después para los otros, estos son nada más los de performance que son los que te piden headshots que es en los que estamos enfocados ya después, bueno, acá están los otros camuflajes que ya te piden, por así decirlo, tasks o objetivos en específico que es que sí, obtenen 10 medallas de venganza 50 kills con el arma y que tenga 5 attachments equipados 50 kills sin ningún attachment o sea, son varios los camuflajes que pueden sacar y después, bueno, llegarán a oro pues no solo lo utilizo para que vean que estos attachments no es que nada más los utilizo con rifle, con submachine guns que son subfusiles, no yo en realidad, yo trato de ponerle, siempre que tenga disponible el grip se lo pongo a todas las armas y siempre que tenga un quickdraw se lo pongo a todas las armas y eso sí, no en todas las armas hay grip pero tiene en su contraparte que vendría siendo esta que es una de mis armas favoritas en la VAPR yo le pongo esto que está acá, que es stock que vendría siendo, en español es culata y tiene el mismo funcionamiento que stock solo que te permite un poco más de movilidad a la hora de disparar ¿qué quiero decir con esto? que sabes que cuando apuntas y tratas de moverte hacia los lados es un poco lento hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados tratas de darte medio la vuelta, un 180 o moverte unos cuantos grados es difícil porque mueves muy lento pero gracias a la culata, gracias a stock esto te permite moverte un poco más rápido eso quiere decir que a la hora de que te encuentres a alguien en el mapa y lo tengas de frente o lo tengas un poco a la derecha tengas la posibilidad de moverte hacia la derecha o hacia la izquierda y hacia arriba para poder apuntarle en la cabeza ahora, recomendación personal mía, si quieren sacarle los camuflajes a las armas y se los quieren sacar rápido la mejor manera es jugando Hardcore ¿Hardcore qué es? modo extremo cualquiera de los modos de juego así sea Hardcore Team Deathmatch Hardcore Domination Hardcore Hardpoint cualquiera de esos todos funcionan esta manera, por ejemplo miren más o menos cómo va la cosa yo tampoco es que soy un experto en el Call of Duty me considero, sí, bueno pero todos tenemos buenas partidas y todos tenemos malas partidas así como me puedo hacer una partida que sea 40 kills y 40 muertes también me puedo sacar una que sea al revés que yo mate 4 y me maten a mi 40 o sea, uno tiene sus días buenos y malos entonces a lo que voy en Hardcore es la mejor manera de hacer esto porque así hagas 15 kills en una partida por lo menos si tienes si viste el video anterior y seguiste mis consejos y te funcionaron y ya mejoraste tu puntería no tendrías por qué tener problemas para poder hacer tiros a la cabeza ahora les voy a enseñar así en breve más o menos cuál es la movilidad que yo utilizo para poder hacer headshots vamos allá y bueno bueno señores eso es todo lo que les traigo por este video de verdad espero que le hayan funcionado estos tips si es que ya los pusieron a prueba si de verdad no les están funcionando bueno en realidad les recomiendo que vean este videito que les tengo acá que es como mejorar su puntería y una vez que ya hayan aplicado estos consejitos y les hayan funcionado pueden aplicar estos de acá y es efecto snowball o sea, efecto en cadena todo va pegado uno atrás del otro ¿Recomiendan sesiones personales? sí ya lo había dicho durante el video traten de jugar en Hardcore yo sé que es un poco difícil pero si tienes tiempo de reacción en realidad es fácil matar a la gente y hacer los headshots relativamente si tienes movilidad en tu arma también es fácil personalmente este es el loadout que yo les recomiendo este es el loadout que a mí me funcionó este es el loadout que yo probé y bueno gracias a esto bueno aquí puedo probarles que bueno nada más les enseñé un arma pero está en gold y lo hice relativamente rápido por así decirlo y bueno si de verdad les gustó este video por favor déjenme ese pulgar arriba abajo en la caja de comentarios díganme alguna sugerencia o cosas que ustedes crean que podrían ser mejor y bueno ahí vemos si hacemos un videito con todas las sugerencias que ustedes me pongan abajo en la caja de comentarios abajo aquí en la descripción también están mis redes sociales síganme por ahí que yo normalmente siempre estoy activo siempre por ejemplo en Twitter siempre digo cuando voy a hacer video hago polls siempre estoy muy activo por mis redes y bueno activa aquí abajo la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo videos y bueno esto es todo lo que traigo por hoy esto ha sido Jack Gaming señores se me cuidan